El Departamento de Investigación investigó más, investigó más en Antofagasta. Ayer hubo mucho trabajo, día feriado, pero nosotros aquí en Bio Bio, nuestro Departamento de Investigación no se detuvo. Titular, está en Bio Bio Chile.cl, caja apacadora, sube la apuesta. El gobierno entregó 3.000 millones, no, no fueron 400 como los que se entregaron a la Fundación Democracia Viva. 3.000 millones de pesos a Fundaciones Proborich en la región de Antofagasta. Dice esto nuestro reportaje de Bio Bio, que está publicado en Bio Bio Chile. En medio del escándalo que sacude al Partido de Revolución Democrática luego de revelarse el contrato vía trato directo entre la Seremimimbu de la región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio descubrió que hay una serie de otras fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que han recibido recursos de la misma Seremimí y que tienen algo en común. Todas son pro gobierno. De hecho, sus líderes hicieron campaña por el hoy presidente Boric y en otros casos por el apruebo. Contratos que solamente en esa región totalizan más de 3.000 millones de pesos. Incluso en una de las fundaciones trabajó Irina Caramanos. Esto es exclusivo de Bio Bio, en una de estas fundaciones trabajó Irina Caramanos.